El sol se estaba poniendo, proyectando un tono cálido sobre la ciudad. La gente salía a la calle, y regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Entre ellos se encontraba Alan, un empresario exitoso, perdido en sus pensamientos. Con una cartera de negocios exitosos, Alan era un hombre de recursos. Sin embargo, un incidente de su pasado siguió persiguiéndolo, la desaparición de su hermana menor hace cinco años, apenas tenía diez años cuando se perdió, su hermana había sido la niña de sus ojos. Siempre llena de vida y de risas, ella fue la razón por la que él construyó su imperio. Curiosamente, Alan sintió que una ráfaga de viento de desesperación lo golpeó de la nada en ese momento. Tropezó levemente, estabilizándose contra una farola. De la nada, una niña tiró de la manga de su traje. Con ojos curiosos, dijo, ¿tiene un minuto, señor? Su voz tocó la fibra sensible de su corazón, sonando inquietantemente familiar. No sabía que las siguientes palabras que ella pronunciaría cambiarían todo. Mi mami me dijo que le pidiera instrucciones a un hombre que vestía como tú, chirrió. Estoy buscando un edificio grande con muchas ventanas de cristal. A pesar de sus preocupaciones, Alan no pudo evitar verse arrastrado a su encanto inocente. Sus ojos rápidamente se movieron, tratando de localizar el edificio en su descripción. Esa es la sede de mi empresa, exclamó Alan con incredulidad, con el corazón acelerado. Moviéndose hacia la imponente estructura a lo lejos, ¿por qué preguntas, pequeño? Es solo que soy nueva en la ciudad, dudó, extraño la casa donde solíamos vivir todos. Estoy tratando de dibujarle un mapa a mamá. La sinceridad en sus ojos era entrañable. Envuelto por un torbellino de emociones, Alan se quedó momentáneamente sin palabras. Los gestos de la niña recordaban asombrosamente a los de su hermana. ¿Es posible? ¿Podría este niño ser su hermana perdida? Anclando sus pensamientos, se centró en la tarea que tenía entre manos. Déjame ayudarte, ofreció, de esta manera no volverás a perderte. Cuando empezaron a caminar, la niña, llena de una inocente exuberancia de vida, soltó historias sobre su día, su madre y su hogar, cada palabra estimulando los recuerdos latentes de Alan. Finalmente llegaron a un edificio viejo y en ruinas. Una mujer cansada estaba en la entrada, y sus arrugas decían mucho sobre las luchas que había enfrentado. La niña corrió hacia adelante, mira, mami, dibujé un mapa. Alan observó cómo los rasgos de la mujer se transformaban en incredulidad y siguió su mirada. Ella lo estaba mirando, con los ojos llenos de lágrimas. Las palabras abandonaron a Alan mientras miraba fijamente a la mujer. Una sensación de entumecimiento se apoderó de él, ¿era realmente ella? ¿Fue ella, después de todos estos años, su hermana perdida y su hija, su sangre? Se dio cuenta y, con las manos temblorosas, sacó de su billetera una fotografía, la fotografía de su familia durante los días más felices antes del desastre de la pérdida de su hermana. Mientras lo miraban juntos, las emociones conmovedoras brotaron en el silencio provisional. Las lágrimas corrieron por los ojos de la mujer, acercó a su hija a ella, incapaz de creer lo milagroso que estaba sucediendo. Había pasado días y noches inconmensurables tratando de localizar a su hermano perdido, intimidada por la riqueza y el poder insondables que le había cargado su éxito. Alejandro, eres tú, finalmente lloró abrazándolo. El niño perdido, rescatado del tsunami, sobrevivió pero se separó de la familia. Te busqué por todas partes. Cuando los recuerdos se inundaron, Alan recordó el desastre que había puesto patas arriba sus vidas. El maremoto los había separado y él, un niño de cinco años, había sido arrastrado lejos de su familia. Había logrado sobrevivir, fue encontrado por un trabajador humanitario y finalmente internado en un orfanato. Después de incalculables dificultades, primero fue adoptado y luego se abrió camino hacia el éxito. El alegre reencuentro se hizo eco de un suspiro colectivo de alivio para la familia. Las continuas charlas de la niña llenaron el aire de una vitalidad incontenible, curando la herida del pasado. La madre trazó las líneas del destino que finalmente habían conectado sus vidas, sonriendo entre lágrimas. Allí permanecieron, reunidos nuevamente por el destino. La lección de la vida y el poder del destino está escrita en historias en todas partes, en las profundidades de perder a una familia en las alturas de riquezas inimaginables, sólo para recuperarlas en circunstancias impredecibles. Al final triunfó el amor, cerrando la brecha creada por cinco largos años. Los pedazos destrozados de sus vidas vuelven a encajar, formando un mosaico de felicidad y calidez. Alan había recuperado a la familia que había perdido. Su hermana se había reencontrado con su hermano pequeño perdido hace mucho tiempo. La pequeña había encontrado un mentor rico y, lo que es más importante, su familia. Con sus millones, Alan prometió minimizar el impacto de los desastres naturales. Se comprometió a canalizar sus recursos hacia la creación de un mundo menos susceptible a los caprichos de la naturaleza. Alan, que ya no estaba impulsado simplemente por la economía de ganar millones, encontró una nueva misión convincente, ayudar a quienes sufrían como él, y proporcionarles los medios para reescribir sus destinos. No sabía que su reencuentro con su familiar perdido hace mucho tiempo sería el comienzo de un viaje satisfactorio, uno que iba más allá de adquirir riqueza, un viaje de curación, de donación y, lo más importante, de amor. Todo comenzó con un encuentro casual en la calle, donde una pobre niña perdida encontró el camino de regreso a él, reuniendo a su familia perdida hace mucho tiempo. La vida, como dicen, tiene una forma divertida de unir a las personas. En una bulliciosa calle de la ciudad, Alan, un rico hombre de negocios, caminaba con aire de confianza. En medio de la cacofonía de los coches y la charla, hizo una pausa momentánea. Sus ojos vieron a una joven, no lejos de él. Era pequeña, con el pelo despeinado y la ropa hecha jirones, y sus ojos inquietantes reflejaban la dura vida que había soportado. A pesar de su instinto inicial de simplemente ignorarla y continuar con su bulliciosa vida, algo lo detuvo. Hubo un destello de familiaridad en lo más profundo de sus ojos que lo hizo reflexionar, y una inquietud inexplicable se apoderó de él. No estaba seguro de qué lo atraía hacia ella, tal vez fue un recuerdo lejano de un pasado doloroso. Su corazón se aceleró mientras se preguntaba, ¿podría esta niña indefensa ser su hermana perdida? Se tragó el nudo de la garganta cuando regresaron viejos recuerdos, de un pasado lleno de luchas, y de la dolorosa separación de su hermana menor. La posibilidad era ridícula, ¿qué tendrían en común una cara cansada en la calle y un multimillonario? Sin embargo, a pesar de sus persistentes dudas, no pudo eliminar la imagen de ese niño de su mente. Se acercó a ella, su mente se inundó de preguntas, pero las palabras estaban obstruidas en su garganta, el silencio era más ensordecedor que la orquesta de sonidos de la ciudad. La niña lo miró con cautela, la sorpresa parpadeó en su rostro ante su repentino acercamiento. Tenía una sensación de resignación en los ojos, un cansancio mucho mayor que su edad. Ella lo miró en silencio, sin pedir limosna, un rompecabezas inquietante en la bulliciosa ciudad. Poco a poco, sus ojos se encontraron con los de él y Alan sintió una sacudida de reconocimiento. A sus ojos, vio la mirada de su madre, el mismo espíritu decidido que la había alimentado en los tiempos más oscuros. En ese momento compartido de silencio se abrió un precipicio de comprensión. Y mientras la miraba a los ojos, se atrevió a tener esperanza, se atrevió a creer que el universo, en toda su resiliencia, los había llevado de regreso el uno al otro. Pero, comenzó a sondear, sus cuidadosas preguntas encontraron respuestas cautelosas. Se llamaba Raquel y había pasado los últimos cinco años vagando por las calles y refugios, una ciudad implacable de la que es único testigo. Cada palabra que hablaba parecía validar su creciente sospecha, como un rompecabezas que se unía, las lagunas de su memoria pasada se entrelazaban con su joven vida. Le dolía el corazón y se regocijaba con cada sílaba pronunciada, entendió sus luchas, su dolor, como si fueran suyos. Y luego, con una determinación que surgió de un amor encontrado demasiado tarde, decidió desentrañar la verdad, pase lo que pase. Alan profundizó implacablemente en los archivos de la ciudad para trazar las líneas de su pasado. Varió innumerables fotografías sin escatimar esfuerzos en su búsqueda. Abrumado por los recuerdos de traumas pasados, trabajó incansablemente hasta bien entrada la noche. El café se convirtió en su sustento, ya que las horas conducían a días y los días a meses. Su lujoso estilo de vida pareció pasar a un segundo plano cuando se encendió en su interior un fuego de determinación, impulsado por la perspectiva de reunirse con su hermana. Su incesante búsqueda finalmente dio frutos. Los restos de páginas descoloridas de un pasado olvidado le susurraron la verdad. Los registros policiales revelaron a Rachel, de 8 años, reportada como desaparecida hace 5 años, vista por última vez en el recinto de la ciudad. Su corazón latiendo en su pecho amenazó con escapar, ya que todo lo que creía saber se derrumbó. Rachel no era sólo un espejo de su pasado, sino un crudo reflejo de la realidad. No sólo la posibilidad, sino la certeza de que la chica que le precedió era efectivamente su hermana. Abrumado por la avalancha de emociones, Alan corrió de regreso a la calle, sólo para descubrir que Rachel se había ido. Su corazón se hundió, una profunda sensación de dolor se apoderó de él. Sus esperanzas aplastaron sin ceremonias bajo los crueles pies del destino. Recorrió las calles a altas y bajas, buscándola en cada sombra, en cada rincón oscuro procesado juntos en su mente. La ciudad se sentía ahora infinitamente más grande, presa de su nueva desesperación. En medio del implacable torrente de la humanidad, parecía un pequeño barco, perdido en el vasto océano. Los días se convirtieron en semanas ya que Rachel seguía desaparecida. Alan había confiado la tarea de buscar a los mejores detectives. Todas las demás tareas pasaron a un segundo plano ya que la búsqueda de su hermana se convirtió en el único propósito de su vida. Esas noches de insomnio de su pasado regresaron con toda su fuerza, cada segundo sin que ella se estirara infinitamente. El caos anterior de la ciudad ahora parecía angustioso, como si se burlara de su incapacidad para encontrar el que estaba buscando. Al amanecer se vio un rayo de esperanza en una carta apreciada. Fue de una mujer que se identificó como trabajadora social con información crucial sobre Rachel. El corazón de Alan se aceleró cuando la mujer, la señora Thomas le informó que Rachel había sido detenida por intentar robar a un anciano. Su aliento le atrapó en la garganta, consumiéndolo una mezcla de alivio y ansiedad. Su hermana, aunque perdida y viviendo en la calle, parecía poseer un instinto de supervivencia que ahora la había llevado a la dura realidad del encarcelamiento. Rápidamente organizó una reunión con la señora Thomas, y los detalles de la reunión hicieron poco para calmar la tormenta dentro de él. Rachel, informó, estaba inmensamente aterrorizada y desconfiaba de todos. Habló de su convicción de que nadie vendría jamás a buscarla, reflejo devastador de una vida llena de abandono y soledad. Esta noticia le dio a Alan un renovado sentido de urgencia. Tuvo que encontrarla antes de que la ciudad la reclamara una vez más. Se le transmitió la ubicación de la estación de policía, y no pasó mucho tiempo antes de que Alan se encontrara afuera, con el aliento atrapado en la garganta. Su hermana, el pedazo perdido de su corazón, se encontraba a sólo unos metros de distancia. Sus manos temblaron al entrar, una inexplicable mezcla de miedo y anticipación se apoderó de él. Su mirada recorrió a los ocupantes de la pequeña comisaría, sólo para fijarse en una pequeña figura acurrucada en un rincón. Era ella, Raquel, en el instante en que lo vio, el miedo y la sorpresa se apoderaron de sus rasgos. Sus ojos brillaron con una breve esperanza, pero sus defensas no perdieron el tiempo en ser reinstaladas. Alan se acercó a ella y cada uno de sus pasos aparentemente resonó en la estación vacía. Su voz era suave pero llena de una calidez irresistible, un eco lejano de recuerdos compartidos de la infancia. Pasaron las horas mientras hablaban. Su vacilación comenzó a desvanecerse y su corazón anhelaba la conexión de la que había estado desprovista durante tanto tiempo. Durante la larga noche, los hermanos perdidos encontraron el camino de regreso el uno al otro. En el calor del reencuentro, viejas cicatrices de su alma comenzaron a sanar, y un rayo de esperanza reemplazó la oscuridad que había envuelto sus corazones. Se enteró de las luchas que había enfrentado a lo largo de los años, de las profundidades de la miseria que había sido condenada a soportar. Y con cada palabra que ella decía, su corazón se llenaba de una furia implacable contra las desigualdades e injusticias del mundo. Se dio cuenta de que su posición de riqueza e influencia lo había protegido de muchas realidades duras. La difícil situación de Rachel era un claro recordatorio de esas duras realidades. Su determinación de enmendar los errores del pasado lo empujó a actuar. Sus recursos estaban a su disposición, se contrataron abogados para garantizar que Rachel estuviera libre de todos los cargos. Él le ofreció su protección y se comprometió a protegerla de los peligros de la ciudad. A partir de ese día ella fue parte permanente de su vida. Rachel, la que alguna vez estuvo perdida, ahora fue encontrada. Ella se integró a su vida, se le proporcionaron recursos, pero sobre todo, se colmó de amor y apoyo. Los lazos familiares que alguna vez pensaron que estaban irreparablemente rotos comenzaron a unirse. Los hilos dorados del perdón, la comprensión y el amor atan más sus corazones cada día que pasa. Rachel, a cambio, llenó su vida con una renovada sensación de optimismo, y aprecio por las pequeñas alegrías de la vida. Al final miraron hacia atrás, entretejiendo los hilos de su tumultuoso viaje. Rachel, la niña sin hogar, había encontrado lo único que podría haber reparado las cicatrices de su pasada familia. Y Alan, el rico hombre de negocios, había descubierto el verdadero valor de su riqueza, el poder de fomentar el cambio, el poder de brindar esperanza y alterar vidas. La suya era una historia de redención, de segundas oportunidades y de comprensión de que la vida, a pesar de sus muchas pruebas y tribulaciones, era un viaje destinado a ser vivido con amor y compasión. Entonces, a medida que avanzaban, lo hacían de la mano, alimentados por el amor y el apoyo que se tenían el uno al otro. Llevaban consigo las lecciones aprendidas de su pasado, pero avanzaron con valentía hacia su futuro, sabiendo que juntos podrían defender las adversidades de la vida. Porque la familia no era sólo un vínculo, sino un vínculo silencioso e inquebrantable que resistió las tormentas de la vida y emergió más fuerte, más hermosa que nunca. En verdad, la vida era un viaje, un viaje lleno de giros y vueltas, altibajos, alegría y desesperación. En cuanto a Alan y Rachel, su viaje estaba lejos de terminar. Juntos seguirían caminando, los colores del atardecer pintaban sus siluetas. Puede que el camino a seguir no siempre sea claro, pero con el amor y la comprensión de cada uno, encontrarán su camino. Después de todo, algunas cosas nunca se perdieron, simplemente estaban esperando ser encontrados. Y así, la ciudad volvió a su bulliciosa calle, llena de historias de desamor y triunfo, apatía y compasión. Debajo del mar de extraños fluía la avalancha de la vida, una vida recién encontrada, una vida renacida en medio de la agitación. La ciudad había sido testigo de una inesperada historia de humanidad, una historia de dos almas reavivadas por las llamas del destino. Al caer la noche, la ciudad descansó en paz incómoda, y los ecos del día se desvanecieron en la oscuridad. Los edificios se alzaban contra el cielo púrpura, con luces parpadeando una por una, como estrellas que adornan la tierra. Y en medio del laberinto de estas estructuras, se destacaba un faro de esperanza que surgía del vínculo entre un hombre rico y una niña perdida. En un mundo impulsado por la riqueza material y el juego de poder, el viaje de Alan produjo una luz diferente, un faro de empatía y amor. Mientras estaba al borde de sus sueños, encontró la felicidad en los rincones olvidados de su pasado. Felicidad no en posesiones, sino en las peculiaridades de la naturaleza humana, en momentos de amor, risa y comprensión. Para Rachel, estos momentos de reconexión eran como piezas del rompecabezas que había olvidado, fusionándose para crear una hermosa imagen de esperanza. Para ella, la ciudad ya no era un lugar de miedo y soledad, sino un reino de infinitas oportunidades. Guiada por el apoyo inquebrantable de Alan, encontró la fuerza para afrontar cada día, encontrando consuelo en su amor y en el nuevo sentido de pertenencia. Sus vidas que alguna vez fueron paralelas se cruzaron, tejiendo un legado compartido de resiliencia, perdón y redención. A medida que el amor y la perseverancia superaron todos los obstáculos que enfrentaron, descubrieron el poder de la familia, de la pertenencia y de compartir sus historias. Su vínculo, ahora inquebrantable, fue testimonio del profundo impacto que pueden tener las relaciones humanas, incluso en las situaciones más adversas. En tiempos de adversidad, se habían atrevido a tener esperanza, se habían atrevido a creer en un milagro, permitiendo que el amor y la paciencia los guiaran en las horas más oscuras. Su experiencia fue una crítica conmovedora del tumulto social, enseñándonos que la verdadera riqueza no reside en las arcas de oro, sino en los corazones que tocamos y las vidas que cambiamos. Y, sin embargo, en medio de las pruebas y los triunfos, sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Habían aprovechado la fuente de resiliencia que había quedado latente dentro de cada uno de ellos. Y, guiados por la luz de sus sueños compartidos, recorrían el viaje de la vida, de la mano, cada paso que los acercaba a la promesa de un mañana más brillante. Ya no estaban atados por los grilletes de su pasado, porque los habían dejado a un lado, y salían a la luz de un día nuevo. Al abrazar su viaje compartido, se embarcaron en el camino iluminado por la esperanza, por el amor que los había reunido, y por la comprensión de que cada amanecer trae posibilidades y cada adiós trae un nuevo comienzo. En un mundo frecuentemente gobernado por la disparidad, surgieron como testimonio vivo del espíritu eterno de esperanza. Y así enfrentaron los desafíos, de la mano, mirándose a los ojos y viendo sus reflejos. Un reflejo de supervivencia, de resiliencia y, sobre todo, un reflejo de amor puro y puro. Un amor que había soportado la prueba del tiempo, que había nacido de las cenizas de un pasado turbulento y, en última instancia, había dado origen a un futuro hermoso y compartido. A partir de entonces, difunden el mensaje de humanidad, resiliencia y esperanza compartidas. Ya no estaban definidos por su pasado. Raquel, una vez abandonada, era ahora la portadora del fuego del espíritu humano resiliente. Alan, que alguna vez fue indiferente, era ahora el portador de la antorcha de la compasión y la empatía. Y así abrieron la puerta de su futuro compartido, sumergiéndose en la calidez de este viaje compartido. Las ondas de su existencia mutable se extendieron por todas partes, inspirando esperanza en los corazones de los afligidos, sentando un profundo precedente en los libros de la humanidad. Y así, con una fe inquebrantable en el amor y los principios del parentesco familiar, continuaron con su misión de dar forma a la ciudad, que ya no es el hogar de una masa interconectada de personas, sino una morada acogedora para las partes fragmentadas de la sociedad. El viaje aún no había terminado. Con cada paso, tomaron nota de su pasado compartido, un ritmo de su presente entrelazado y un ritmo para su futuro previsible. Una melodía de esperanza y resiliencia, que resuena en el interminable vacío de posibilidades. Porque dentro de esa extensión aparentemente interminable de desafíos, pruebas y adversidades, los latidos del corazón de la vida persistieron, llevando en su interior la promesa de historias no contadas, héroes anónimos, momentos inolvidables y el significado eterno de la humanidad, del amor. Y mientras se preparaban para el camino que tenían por delante, lo hicieron con aire de optimismo y fuerza, porque sabían que ningún obstáculo era insuperable, ninguna prueba, insoportable. Porque estaban atados por algo más que sangre, más que simples pruebas compartidas, estaban atados por el poder del amor, un faro que podía iluminar incluso las sombras más oscuras, una fuerza que podía mover montañas, salvar abismos y unir corazones. Estaban juntos al borde de lo desconocido, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo al uníson, tributo silencioso al vínculo que había nacido de la adversidad. La suya era una historia no sólo de estar perdido y luego encontrado, sino de perseverancia, resiliencia y el poder abrumador del amor, testimonio de la verdad de que en el viaje llamado vida, el tesoro más preciado que uno puede acumular es el de las conexiones humanas, del amor, comprender y encarnar la esencia de lo que realmente significa ser humano. Y que, en el gran esquema de las cosas, representaba algo infinitamente valioso, algo que, en cada paso adelante posterior, dictaría el curso de su viaje. Sus vidas ya no estaban definidas por sus luchas individuales, sino por su capacidad colectiva para superar, perseverar y, en última instancia, amar. Porque la suya no era sólo una historia, era un testimonio de amor en su forma más pura, un faro de brillo en medio de la oscuridad que se avecinaba, un testimonio creciente de la naturaleza incesante e inquebrantable del espíritu humano.